¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a este blog. Hacía un par de días que no he tenido tiempo de hablar sobre LinkedIn y sobre otros temas. Y como tema hoy sí que es muy sencillo, es ¿se puede vender en LinkedIn? Me lo han preguntado un montón de veces. Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en Marketing y hablamos en este canal sobre precisamente LinkedIn, Marketing en B2B, en Business to Business y cómo vender a empresas. La respuesta la anticipo, lo digo porque me lo piden personas que montan su propio negocio, empresas de tamaño grande, mediano o medio pensionista. ¿Se puede vender en LinkedIn? Mi respuesta es sí, absolutamente. Y vamos a ver cómo. Bienvenidos. Veamos, LinkedIn en primer lugar no es una herramienta para buscar trabajo, evidentemente que si tú te expones estás para buscar trabajo. Quiero que quede claro que al final LinkedIn, lo he dicho muchas veces, es un espacio para que te vean. Es como si yo me pusiera en la sombra, ¿verdad que me veis menos? Pues es lo mismo. O sea, LinkedIn lo que te permite es simplemente dar a luz al resto de contactos, cuantos más, muchísimo mejor, sobre tu expertise, sobre lo que haces y cómo eres. O sea, que si pones tonterías, pues serás una persona tonta. Y si pones cosas inteligentes de cara a tu cliente, pues serás una persona a seguir. Es así de fácil. Hay dos maneras de vender. Una es persuasiva, explicando cosas que tú sabes hacer a tu cliente potencial. Y otra es proactiva, simplemente ofreciendo tus servicios de manera, a través de un email, contactando, como si lo hicieras por teléfono o a puerta fría, como se decía hace mil años. Pues realmente las dos son oportunidades de venta. Depende el estilo, depende el producto. La venta consultiva requiere muchísimo más de venta persuasiva, de decir estoy aquí, yo hablo de esto, sé de esto, mira cómo soluciono esto, para que te acaben llamando. Y la otra venta más directa es, hola, soy Juanjo, me dedico a que las empresas vendan más a otras empresas a través de la transformación digital y me gustaría tener una cita con usted la semana que viene. Esa es una venta directa que se hace a través del email, a través de LinkedIn. ¿Que no quieres exponerte un know-how de lo que sabes hacer, que es lo que quiere de ti tu cliente? Pues ya lo sabes, estarás en LinkedIn, serás una sombra más y no vas a llamar la atención, nadie sabe a lo que haces. ¿Que quieres exponerte un know-how y decir lo que haces, cómo solucionar los problemas a las empresas, a través de este canal B2B por excelencia que es LinkedIn? Pues cuanta más noticias pongas, muchísimo mejor. Si quieres, puedes pulsar aquí arriba, donde ves en este vídeo en YouTube y verás la regla de los 300 para que te vean en LinkedIn. Pero también si quieres, puedes apuntarte al curso de LinkedInTutorial.es, que te ayudará a vender en LinkedIn. ¡Gracias! 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 se puede vender en linkedin bueno os he dado dos maneras para hacerlo y si se puede vender en linkedin yo pero como tantos otros pero pasa que hablo de mí porque es mi experiencia y lo que yo sé he vendido mucho en linkedin y sigo vendiendo porque estoy exponiendo mi know-how a través de este canal como lo estás viendo ahora colgado en un vídeo en youtube y en otros canales para que la gente vea lo que sé hacer y yo lo puedo explicar a una persona haciendo un café que está muy bien llamando por teléfono puedo explicarlo en una conferencia con 10 personas que también está muy bien o puedo explicarlo a cientos de miles de personas que están en linkedin la decisión de qué auditorio quieres y qué es lo que quieres hacer depende de tu trabajo de muchas horas de tu conocimiento y de saber usar la herramienta de linkedin bueno chicos pues esto es lo que yo quería exponeros puesto que la respuesta ante tamaña pregunta que me han hecho en varias ocasiones es sí sí y sí se puede vender en linkedin y se debe si uno es un profesional que ofrece servicios una empresa que ofrece y vende cosas que al final somos todos todos venden ya sé que la palabra vendido es muy poco cool pero en las empresas viven de vender no hay más más ventas antes se decía más visitas más ventas más noticias solucionando problemas más contactos por email ofreciendo servicios más ventas otra cosa es que lo hagamos bien quiero decir primero selecciona el cliente objetivo segundo que tú le soluciones un problema y tercero sé cortés yo siempre cuando alguien me dice es que no quiero hacer email marketing porque es como hacer spam es que no quiero pedir por email en linkedin porque parece que invado la intimidad de las personas estoy ensombreciendo porque el sol va cayendo en mallorca bueno a ver vamos a ver para mí la definición de spam es muy fácil enviar algo a alguien que no le interesa un pimiento en una hora intempestiva y no te ha pedido ni permiso y además nuestro público objetivo eso es puñetero spam pero si tú envías algo que le interesa a alguien que es tu público objetivo en una hora buena y con un contenido interesante para él esos señores no es spam eso es venta hasta aquí puedo leer acordaros de chequear los dos vídeos que hay a continuación sobre este tema y de apuntaros darle al like y todas esas historietas que contamos siempre los que estamos ofreciendo contenido en cualquier canal incluso linkedin nos vemos el próximo venga gracias hasta luego nos vemos ahora sin paso a sombra porque esto aunque sea un sol de invierno calienta hasta luego chao adiós no os olvidéis de apuntaros o de darle al like hasta luego chao